Buenos días a todos los investigadores de los CINEDES de América que participan en el proyecto de Fontagro. Es un proyecto en el cual vamos a exponer temas de cambio climático y su interacción y su apoyo en herramientas de inteligencia artificial. Se van a mostrar resultados relevantes de los proyectos actualmente en gestión de Fontagro. Este es un evento desarrollado, oficiado por Fontagro como cooperación de Ica y de la cooperación neocerandesa en cabeza del Ministerio de Industrias Climales y de la Global Zasarayas. Y básicamente aquí esperamos que todos los investigadores hagan la exposición de sus avances, de su interacción entre los CINEDES y va a ser un evento que nos va a permitir enriquecer de manera importante las capacidades de nuestras instituciones de investigación en Latinoamérica. Muchas gracias y esperamos que tengamos muchísimos éxitos en este programa. Gracias. 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 Gracias.